Para nuestro segundo trabajo con PSINT vamos a confeccionar un pequeño algoritmo que sume dos números. Así que vamos a ponerle de nombre al algoritmo sumar y para poder sumar los dos números necesitamos generar en la máquina dos espacios de memoria, dos variables reservadas para que el usuario ingrese información. Entonces vamos a confeccionar esas dos cajitas, vamos a decidirle primero definir N1, N1 va a ser el nombre de mi cajita, definir N1 como y vamos a ponerle real. Después vamos a poner abajo definir N2 que va a ser mi segunda cajita como real. Fíjense que cuando coloqué la primera línea y no le puse el punto y coma me lo había marcado con un más, eso me indica que hay un error. Si yo hago clic en el más en la parte inferior me dice cuál es el error que estoy teniendo, en este caso me dice falta punto y coma. Me está diciendo que me olvidé de colocar el punto y coma al final de la línea. Entonces lo que hice hasta acá es definir o generar dos cajitas de memoria, dos espacios de memoria, uno que se llama N1 y otro que se llama N2, que en su interior van a tener números reales. Las variables o las cajitas que nosotros podemos definir pueden ser de cuatro tipos, pueden ser de tipo carácter, fíjense que cuando yo pongo cómo me muestra los tipos, pueden ser de tipo carácter, quiere decir que voy a almacenar una letra dentro de esa variable, pueden ser de tipo entero, quiere decir que voy a almacenar un número entero ahí adentro, pueden ser del tipo lógico, que ya lo vamos a ver más adelante, y pueden ser del tipo real, que sería un número que tiene coma. Entonces yo las voy a definir como número real porque yo quiero que sea un número que tenga la posibilidad de tener decimales. Entonces tenemos las dos variables definidas y ahora le vamos a decir al usuario, vamos a mostrarle por pantalla al usuario, por favor ingrese el primer número para sumar. Luego de eso, eso hasta ahí me va a mostrar ese cartel por pantalla, me va a decir por favor ingrese el primer número para sumar, voy a decirle a la máquina que lea una instrucción y que ese valor que lea lo almacene en la variable o en la cajita N1. Entonces me va a aparecer el texto, por favor ingrese el primer número para sumar, y después va a decir leer N1. Ahora le voy a decir, por favor ingrese el segundo número para sumar, y le voy a poner leer N2. Hasta ahí mi programa lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese el valor de N1 y pedirle al usuario que ingrese el valor de N2. Ahora que yo ya tengo los dos valores en el programa, que el programa ya recibió esos dos valores, voy a proceder a decirle a la máquina que sume esos dos valores. Para sumar esos dos valores, primero tengo que generar una cajita donde pueda guardar el resultado de esos dos valores. Entonces voy a definir una nueva cajita que se va a llamar resultado suma, también como real, porque yo voy a almacenar el resultado de la suma de N1 más N2. Y ahora le voy a decir a la máquina que resultado suma es igual a N1 más N2. De esa manera, el resultado suma es igual a N1 más N2. Vamos a ponerle play y vamos a ver qué pasa hasta acá. Cuando yo le pongo play me dice, por favor ingrese el primer número para sumar, voy a ponerle el número 23. Por favor ingrese el segundo número para sumar, voy a ponerle 5. Cuando yo le dé enter, lo que va a hacer la máquina es agarrar el valor que tiene en la casilla o en el espacio de memoria o en la variable N1, que ahora es igual a 23, y lo va a sumar con el valor que tiene guardado en la casilla o en la variable N2, que ahora es 5. Es decir que va a ser 23 más 5 y va a guardar el resultado de esa suma en la casilla de memoria llamada resultado suma. Vamos a darle enter y ahí termina la ejecución de mi programa. Me está faltando decirle al programa que me muestre por pantalla cuál es el resultado de esa suma. Porque yo le dije que haga la suma, le dije que le pida al usuario los valores, que guarde el valor, que le pida al usuario el otro valor, que guarde el valor. Por favor, definí que va a haber un lugar para guardar la suma, le dije que haga la suma, pero no le dije que me muestre el resultado de esa suma. Entonces, vamos a agregar un escribir para que me muestre por pantalla el resultado de la suma. Y vamos a ponerle el resultado de la suma es dos puntos, espacio, cerramos la comilla, coma, resultado suma, punto y coma. Con eso me va a aparecer por pantalla el resultado de la suma es dos puntos, va a haber un espacio y me va a aparecer el valor que resulte de sumar los dos números que yo ingrese. Vamos a ponerle play y vamos a probarlo de nuevo, voy a poner los mismos valores de antes, 23, 5, enter. Y ahora sí me muestra el resultado de la suma es y el valor de sumar los dos números. Si ustedes reinician el programa o le ponen play de nuevo, van a poder ver que si ingresan números con coma, no se los va a reconocer, les va a decir no coinciden los tipos. Eso es porque la máquina espera que ustedes usen el punto como separador de decimales. Entonces yo puedo ponerle 12.45, 13.6, le doy enter y la máquina me devuelve el resultado de la suma de esos dos números. Recuerden entonces que de acá en adelante cuando quieran ingresar un número con decimales, deberán usar el punto para representar los decimales y no la con. Bien, eso concluye nuestro segundo video tutorial. Les dejo de tarea que a este programa, que hasta ahora suma dos números, ustedes le agreguen acá abajo las opciones necesarias para que además de sumar esos dos números, la máquina los multiplique entre ellos y les muestre el resultado, los divide entre ellos y les muestre el resultado, y los reste entre ellos y les devuelve el resultado. Siempre trabajando con los dos mismos números que el usuario ingresa acá arriba. Es decir, no le vuelvan a pedir números al usuario, sino que a partir de estos números generen un resultado multiplicación, para que la máquina multiplique los dos números y muestre el resultado. Un resultado división, para que la máquina haga lo mismo con la división, y un resultado resta, para que la máquina haga lo mismo con la resta. Algunas observaciones a tener en cuenta, cuando trabajamos con el ordenador, la multiplicación se hace con el asterisco, es decir, que si yo quiero multiplicar n1 por n2, tengo que poner n1 asterisco n2. Si ustedes quieren dividir, eso se hace con la barra que está arriba del número 7, en el teclado generalmente, es la barra que está inclinada hacia el lado derecho, entonces si yo quisiera dividir n1 por n2, haría n1 dividido n2. Y la resta se hace con el guión medio, es decir, que si yo quiero restar n1 menos n2, haría n1 guión n2. Con eso deberían poder realizar esta actividad, les voy a pedir que la realicen, y que guarden el archivo que resulte de esta pequeña calculadora que ustedes van a generar. Aclaración para aquellos que estén usando la versión de Android, si ustedes están trabajando con Android, no les va a reconocer el igual, en vez de colocar igual, para hacer la suma y guardar el resultado en resultado suma, ustedes en ese lugar van a tener que colocar este símbolo, que es el símbolo de menor, seguido de un guión, y un espacio después, y un espacio antes del menor. De esa manera lo que le están diciendo a la máquina, en realidad funciona exactamente igual que el igual, o sea, el resultado es el mismo, cumple la misma función, pero lo que le están diciendo a la máquina es que sume n1 más n2, y que el resultado de esa operación se la asignen o la guarden adentro del resultado suma. Esto es como si fuera una flechita que les indica hacia dónde se guarda la información. Entonces ustedes tienen n1 más n2, y eso lo guardan adentro del resultado suma. Si están usando la versión de Android, entonces les recuerdo, no pueden usar el igual, tienen que usar el símbolo de asignar, que es esta flechita de menor, seguida del guión medio, para hacer las operaciones. Entonces si ustedes van a hacer, por ejemplo, la operación de multiplicación, supongamos que le llaman a la cajita resultado mult, y quieren hacer n1 por n2, tendrían que poner el símbolo de menor, el guión, n1 por n2. De esa manera, aquellos que trabajen con Android van a poder realizar operaciones, y asignar y guardar el valor adentro de la variable. Aquellos que trabajen con Mac no van a tener ningún problema, pueden utilizar el igual, o pueden usar el símbolo de asignar. Incluso los que trabajen con PC, si lo desean, pueden usar el símbolo de asignar también. Es indistinto. Solo para la versión Android, el igual no funciona, y deben usar sí o sí el símbolo de asignar. ¡Gracias!